Bienvenidos a Miel House, hoy vamos a hacer la famosa torta matera, miren lo que es esto, la miga, súper esponjosa, divina la decoración, súper fácil, muy poquitos ingredientes, resulta súper económica, así que vamos a ver la receta que como siempre es súper fácil. Primero vamos a hacer la crema pastelera de la torta para que esté fría al momento de utilizarla, para ello en una cacerolita vamos a colocar 3 cuartos tazas de leche, 2 cucharadas de azúcar y vamos a encender la hernalla a fuego mínimo. Por otro lado tenemos un huevo, al que le vamos a agregar una cucharada de azúcar, lo vamos a batir, en este caso les cuento, yo estoy usando un huevo para no usar demasiados ingredientes, pero si quieren más amarilla la crema pastelera, usen 2 yemas en lugar de un huevo. Y vamos a agregarle 1 cuarto taza de maicena, vamos a disolverlo muy bien, lo hacemos así para que no nos queden grumos y lo vamos a batir hasta que se haya formado una especie de cremita que no tenga ningún grumo. Ahí está, listo. Siempre vamos a tener en cuenta de ir revolviendo la leche para que no se nos pegue el azúcar en la base y una vez que empiece a hervir, tomamos una parte de la leche caliente, la agregamos a la mezcla con el huevo, batimos un poquito y recién ahí la incorporamos. Y ahora sí, vamos a mezclar de forma constante para que no se nos rebalse, no se nos pegue, no se nos formen grumos. Estamos haciendo una cantidad justa que nos alcanza, bien bien justito, no nos sobra nada, así que lo vamos a batir muy bien. Una vez que empiece a hervir, lo vamos a cocinar durante un minuto nada más, siempre batiendo y una vez que está lista vamos a agregarle una cucharadita de esencia de vainilla. Terminamos de batir para incorporar. Y así en caliente la vamos a volcar sobre un recipiente, lo vamos a tapar con un papelito plástico y así la vamos a llevar a la heladera hasta que enfríe. Y una vez que enfría, acá lo tenemos, va a quedar con una consistencia bastante difícil de pasar en la manga, así que lo que vamos a hacer es pasarlo a un bowl y lo vamos a batir para que vuelva a ser cremoso y podamos usar la manga más fácilmente. Y si estás acá por primera vez, te cuento que todas las semanas hay videos de recetas fáciles, así que te invito a suscribirte y te cuento que en la cajita de información van a quedar todos los ingredientes escritos de esta receta. Y una vez que lo tenemos listo, lo vamos a colocar en una manga, si no tienen una manga, usen una bolsita que es lo mismo y así lo reservamos mientras continuamos con la preparación. Y ahora sí, empezamos con la parte de la torta. Vamos a colocar en un bowl grande, cómodo, dos huevos, media taza de azúcar, yo estoy usando azúcar común, pueden usar el azúcar que más les guste. Y lo vamos a batir. Esta es una receta súper de moda que me la piden un montón de ustedes y es recontra fácil, deliciosa, queda súper esponjosa y es muy rendidora, así que yo estoy segura que les va a encantar. Ahora sí, vamos a agregar media taza de aceite, un aceite común, neutro, por ejemplo de maíz, de girasol, ese tipo de aceite. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y en este caso le voy a rallar la cáscara de una naranja que le queda buenísimo. Si no tienen naranja pueden usar un limón y si no tienen ninguno de los dos lo dejamos con la vainilla que es suficiente, pero esto le da un toquecito fresco que queda buenísimo. Y también vamos a agregarle tres cuartos tazas de leche. Todo a temperatura ambiente, es recontra fácil, todo junto, no hay ningún tipo de complicación, ni siquiera estoy usando una batida eléctrica, por supuesto que si tienen una usenla para hacerlo más rápido, pero prefiero hacerlo a mano para que todo el mundo vea que es muy simple de hacer y que no hace falta tener demasiado. Y ahora sí, sobre un colador vamos a ir agregando la harina de a poco. Ahí coloqué una taza de harina 4 ceros y voy a agregarle dos cucharaditas de polvo de hornear colmadas. A veces hay dudas con los polvos de hornear, bueno, entonces ahí mostré un poco el frasquito, estoy usando el royal, el común y corriente. Lo tamicé y lo vamos a incorporar despacito, yo lo hago con el mismo batidor, pero lo pueden hacer con, por ejemplo, la espátula. Despacito, 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 lo vamos incorporando y una vez que no tiene grumos, vamos a volver a colocar el colador y otra taza más de harina. Y de la misma forma lo vamos a tamizar y lo vamos a incorporar. No lo estoy batiendo, como ven, estamos moviendo despacito el batidor, por supuesto que lo pueden hacer con una espátula, con movimientos envolventes, eso lo eligen ustedes, lo que les sea más cómodo. También pueden elegir usar directamente harina leudante y se evitan el polvo de hornear. Una vez que está listo, que ven que no hay harina suelta, que no tiene grumos, sobre un molde enmantecado y enharinado vamos a volcar toda la mezcla. Este es un molde de 24 centímetros, pero no sean tan estrictos, si tienen uno de 25, uno de 22, uno de 20, bueno, va a variar en que les quede más alto, menos alto, pero háganlo igual que está fácil, está buenísimo, la verdad me encantó. Bueno, ahora sí, el momento de decorarlo, acá tenemos la manga con nuestra pastelerita, le vamos a hacer un agujerito, no le hagan un agujero muy grande, porque van a tirar toda la crema pastelera de una y es bastante justa. Y lo que vamos a hacer es ahora una especie de cuadriculado, como el de la pasta frola, digamos. Esto va a hacer que se hunda un poquito y se hinchen después los cuadraditos cuando salen del horno, está buenísimo. Y así lo vamos a hacer un horno precalentado a 180 grados, es una cocción bastante lenta, al estilo bizcochuelo budín, que puede tardar aproximadamente unos 45 minutos, por supuesto, que lo van a comprobar la cocción con un palillo que esté doradito, y que no salga pegajoso el palito. Acá está listo y así en caliente lo que voy a hacer para darle brillo es pincelarlo con un almíbar, medias cantidades de agua que de azúcar, hervido dos minutos, y una vez que está frío está listo para usar. Lo desmoldamos cuando ya enfrío nuestra torta, está buenísima. Y como siempre lo voy a cortar para que vean cómo quedó por dentro. Y así de fácil la tenemos lista. Espero que les haya gustado mucho, mucho esta receta. Dedito arriba si les gustó. Suscríbanse a mí en el house si todavía no lo hicieron. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.